¡Suscríbete al canal! Aquí estamos prestos para llevarles a ustedes todo lo que acontece en materia turística de la República Dominicana y, por qué no, también del mundo. Hoy, Juan Fernández, no nos está acompañando, tuvo que hacer algunas diligencias personales, pero aquí estamos prestos para llevarles a ustedes el contenido. Recordarles a ustedes que esto es OEPM Televisión, canal 14 y 24. Transmitimos desde Sosua para toda la región norte y a través de la web para todo el mundo. Así es. Miren, quiero comenzar el espacio felicitando a Don Prestur en la persona de Daniel Mercado. Y, por qué no, algunos de Puerto Plata también. Ya para nadie es un secreto que esta semana pasada estuvimos encallados por espacio de cuatro, cinco o seis horas un crucero que salía de nuestra terminal turística Taino Bay. Esto es fruto de un error humano. Las informaciones que nosotros tenemos es que el capitán de esta embarcación tomó una vía que no era la indicada. Y entonces los fuertes vientos, al tomar la línea equivocada, repito, los fuertes vientos lo llevaron a un lugar donde encalló. Ya esto se resolvió. No hubo pánico, gracias a Dios. Pero, como siempre, ustedes saben que estas son noticias impactantes y que los medios nacionales e internacionales se hacen eco en fracciones de segundos. Pero, mi felicitación va directamente a Don Prestur Sosuba, repito, en la persona de Daniel Mercado. Porque a través del chat que tiene Oscar Peralta, de Hoteles en Hoteles, uno se comunica. Ahora, ahí estamos todos, pues dimos la voz de alerta a lo que hacemos prensa turística para no desarrollar esta noticia, para así no hacerle daño al destino Puerto Plata. Nosotros sabemos que ahora tenemos muchas personas en contra. O sea, muchas personas no, muchos destinos, vamos a decir, en contra porque Puerto Plata ha subido como la espuma en materia turística. Y ustedes saben que la competencia es fuerte. Y entonces nosotros hicimos el llamado, la cual Daniel Mercado inmediatamente respondió. Y bajó una línea a los miembros de Don Prestur para que no multiplicaran la noticia del barco, ¿no? Sino que se multiplicara la noticia positiva de cómo pasaron los turistas el día en Puerto Plata. Y todo esto, ¿verdad? Porque incluso, señores, el barco en Calla, y gracias a Dios fue, vamos a decir, en el patio del Taino Bay. Y los turistas se desmontaron. Y muchos turistas que fueron entrevistados decían, bueno, para mí ha sido de bien, porque he podido conocer más de Puerto Plata, me gusta su gente, el trato que nos dan. Y todo esto he podido disfrutar más. Pero ustedes saben que eso es una desgracia de marca mayor. Y entonces, no es que la noticia no se multiplicó, claro que sí, pero por lo menos tuvimos esa decisión de civismo, ¿verdad? De que si son prensa turística, digo, vamos a decir somos, yo no perteneco a Don Prestur, pero hago prensa turística. Entonces, tenemos que predicar con lo que hacemos, ¿verdad? Porque yo no hago nada aquí con venir a defender el turismo y que de cualquier cosita que pases en Puerto Plata, por buscarme un par de likes o un par de views, ¿verdad? Entonces, comenzar a multiplicar noticias que no nos traen para bien. Entonces, he querido tomar este espacio, la entrada de este espacio, perdón, para felicitar a Daniel Mercado y a Don Prestur, que déjenme decirle, lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Ojalá esta institución pueda abrirse más para crecer más, para defender más el turismo, porque del turismo vivimos todos. Quiero seguir con esto de este crucero que encayó aquí en el Taino Bay y decir que las autoridades usaron muy bien el protocolo y todo salió bien. Eso de la 1, 1 y 30 minutos de la mañana, ya el barco estaba desencallado y trasladado hasta el parqueo, vamos a decir, vamos a decir el parqueo, ¿verdad? ¿Verdad, Maya? Se puede decir el parqueo porque sí, se llevó a puerto, pero es el parqueo, ¿no? Bueno, entonces, ahí ya buzos experimentados estuvieron haciéndole las inspecciones de rigor. La misma compañía que es la compañía, la Norwegian Escape, así se llama el barco, creo que es esa compañía, y también trajeron buzos también internacionales, acreditados por ellos, para hacer la inspección. Estos turistas fueron evacuados hacia Miami, Florida, para allá subir a otro barco y entonces continuar la ruta. Estos turistas fueron evacuados por vía aérea hacia Miami. Porque ustedes saben, es responsabilidad, perdón, de la compañía, pues ya darle seguimiento. Es como si usted viene aquí, por ejemplo, en un autobús de la metro, pero en la autopista Duarte se sufre una avería, pues otro autobús de la metro tiene que recogerlo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Como ellos tienen su base en Miami, fueron entonces llevados a través de las líneas aéreas para ellos seguir sus rutas y sus vacaciones. Es decir, que todo salió bien. Puerto Plata sigue bien. Gracias al creador, esto no afectó en nada, aunque estuvimos en todos los medios nacionales e internacionales. Bueno, pero nos dimos a conocer, porque ¿en qué lugar del mundo no se encalla un barco? En muchísimos lugares, en muchísimos puertos, se encallen. Y repetimos, no fue por falla del puerto, sino fue una falla humana. Quizás no bien experimentado por esta vía el capitán del Noreganscape. Y entonces, repito, los fuertes vientos lo llevaron a una parte muy baja, donde encayó. Pero todo, gracias a Dios, Puerto Plata se sigue levantando. Seguimos, muchos turistas, más de 12 mil turistas ya han arribado esta semana, luego de que esto ocurriera. Y entonces, nosotros seguimos, como dicen popularmente, vierto en popa con nuestro turismo. Vamos a la pausa. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron, sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias, sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta, sin que se me acabe la recaiga. Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Para una madre es bien difícil querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando un niño con anemia falsiforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada. Y ya cuando su hijo llegó, pues, murió inmediatamente. De ahí nace al Padríname por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social. También de Promesa y Cali. Hemos tenido un cambio excelente. Y hay mucha gente detrás orando por que esto salga bien. La degradación del mundo natural ya está socavando el bienestar de 3.200 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 40% de la humanidad. Por suerte, el planeta es resiliente, pero necesita nuestra ayuda. Todavía estamos a tiempo de revertir los daños que hemos causado. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. En relación con el petróleo y sus derivados, solo este año, sin contar la última semana, hemos subsidiado la suma de 2.600 millones de pesos. El año pasado fueron 13.000 millones. El gobierno está haciendo las previsiones presupuestarias y medidas del control de gastos para continuar subsidiando y evitar que la totalidad de la alza se refleje en el precio de los combustibles. La degradación del mundo natural ya está socavando el bienestar de 3.200 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 40% de la humanidad. Por suerte, el planeta es resiliente, pero necesita nuestra ayuda. Todavía estamos a tiempo de revertir los daños que hemos causado. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años. Siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo lo máximo? Más de 20.000 veces. Nos hemos tirado de paracaídas. Hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años. Tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. ¡Cumpleaños Jumbo! ¡Vámonos! 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 En los últimos tiempos, nosotros, la Costa Norte, en sentido general, que es turística completa, la Costa Norte es completa, es turística, porque nosotros tenemos quizás las ventajas de que usted toma un vehículo en Montecristi y usted viene bordeando el mar, bordeando playa hasta Samaná, y si usted se embarca por ahí, cógele este, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de la Costa Norte, que está en el centro, es turística. Ahora bien, ¿qué está pasando con Puerto Plata? Que yo no veo grandes celebridades que están viniendo a invertir a este hermoso destino. ¿Qué está haciendo el Este que no estamos haciendo nosotros? Por eso decía, y felicitaba a don Pertur, al principio del programa, porque por lo menos ya nos estamos educando en lo que es guardarnos las cosas malas del destino y multiplicar en publicación las cosas buenas. Ya vamos bien, aunque algunos se escapan de las manos, porque es que hay gente que explota si no dicen algo a través de las redes sociales o a través de algunos programas para llamar la atención. Pero estamos mejorando por esa parte, que es lo que hace el Este, y lo ha dicho Frank Rainier en reiteradas ocasiones. Las cosas malas de Punta Cana, nosotros no las guardamos, las debatimos dentro de la casa. Las cosas buenas las multiplicamos. Entonces, eso debemos hacer con Puerto Plata. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué Puerto Plata? Yo he dicho que se ha estado vendiendo solo como un destino de churrasco o de cosas simples. ¿Qué pasa con Puerto Plata? Que no están llegando grandes celebridades a mirar este destino hermoso que nosotros tenemos aquí. Creo que aquí debemos levantar la voz. Pero no solo los medios de comunicación. Puerto Plata tiene a Zona Ore tiene, bueno, el clúster turístico que es algo, una institución muy fuerte en Puerto Plata, creo, aunque muy tímida, aunque muy tímida, tenemos que ser claro, el clúster turístico de Puerto Plata casi no se manifiesta. Y ahí es donde está ese gran conglomerado de empresarios que se pueden beneficiar si las cosas van bien en Puerto Plata, pero le puede ir mal si va mal. Yo creo que tenemos que levantar la voz, tenemos que publicitar más a Puerto Plata. Desde la persona que barre la calle, hasta el más importante de los empresarios de la costa norte. Porque déjeme decirle una cosa, las noticias llegan, las fotos llegan, los videos llegan, aunque lo publique el presidente de Zona Ore o del clúster turístico, o si lo publica el limpia bota de la calle. Fácilmente, el limpia bota de la calle tiene más seguidores nacionales e internacionales que el presidente del clúster turístico. Entonces, por eso hay que involucrar a la persona de a pie también. Tenemos que poner de nuestra parte todos dar a conocer a Puerto Plata, el nuevo Puerto Plata. Hace unos días alguien me decía, no, pero es que Puerto Plata es conocido. Sí, es verdad que Puerto Plata es conocido. Pero en la época que Puerto Plata vivió, valga la redundancia, su época de oro, no tenía ciertos atractivos que tienen ahora o que tenemos ahora. Por ejemplo, los 27 charcos o los charcos de Damas Agua, creo que así le llaman, antes no se conocían. Es un atractivo nuevo que nosotros tenemos y muy diferente a lo que era antes. Un gran atractivo lo tenemos ahí. Pero hay que darlo a conocer. Nosotros tenemos algo por aquí por Luperón o creo que por la Isabela. Yo tengo que hacer un recorrido por ahí. Un lugar que le llaman Fricolandia. Creo que es Fricolandia, ¿verdad, Maya? Que poca gente lo conoce. Que es de Puerto Plata. Pero no se está dando a conocer. ¿Saben quién nos da a conocer? A Fricolandia. Los muchachos que van allá. No voy a decir lo que vamos porque todavía yo no he ido. quiero hacer un viaje para que nadie me cuente pero ya lo he visto me han enviado video incluso yo lo he publicado. Y esas son cosas que tenemos que publicar para que estos inversionistas ilustres de alta gama se interesen por Puerto Plata. nosotros queremos ver como vienen esos yates de lujo como se dijo que esta semana pasada estaba por ejemplo Jeff Bezos el fundador de Amazon uno segundo hombre más rico del mundo en un yate sumamente lujoso. nosotros queremos ver que eso también llegue al Taino Bay que llegue a la playa de Luperón que llegue a playa Sosúa nosotros queremos ver eso o sea nosotros no queremos ver el Puerto Plata donde solamente se hagan inversióncitas así se puede decir el término de hoteles de 50 60 habitaciones nosotros queremos ver obras de envergadura lo primero es que los terrenos de Puerto Plata se prestan para grandes edificaciones y así ha estado demostrado por mucho tiempo porque hay gente que dice que hay una falla no sé porque cuando Dios diga que nos va a llevar todo nos va a llevar con falla o sin falla pero los terrenos que tenemos se prestan para buenas y grandes infraestructuras además de eso tenemos terrenos altos muy por encima del nivel del mar porque aquí los destinos vamos a decir la parte céntrica del turismo que obviamente está ligado a la ciudad está bordeando el mar bordeando las playas pero los terrenos que donde se puede construir están en la parte alta todos tienen vista al mar todos tienen vista al mar o sea que tenemos que hacer seguir publicitando las cosas buenas de Puerto Plata pero no solo aquí que lo diga Bonilla en enfoque turístico o que OPM Televisión en todo su programa esté como fomenta siempre el turismo esté hablando de eso no es que la gente de influencia de Puerto Plata le pidas al ministro mire ministro nosotros vamos a aportar porque eso es una cosa y yo tengo yo tengo que ser claro que eso es lo que a mí me caracteriza el empresario puertoplateño hay que darle en el codo y tiene que aparar rápido porque no le gusta invertir no le gusta hacer aportes para que las cosas buenas lleguen a Puerto Plata porque esa es otra cosa esa es otra diferencia que nosotros tenemos con el este antes decían que no que eran los peledeístas que todos tenían que todos eran socios de esos hoteles y de todas esas inversiones en el este mentira yo no conozco peledeístas que sean socios para allá es que cuando ellos necesitan algo allá los empresarios del este le dicen al gobierno necesitamos esta autopista ¿verdad? necesitamos esta autopista pero pero nosotros tenemos el 50% y el 50% lo vas a poner a usted el estado ¿y qué dice el estado? no, pero esto es un palo porque cuando el estado invierte también tiene que tener un retroactivo o vamos a decir recuperar su dinero de la inversión y dice no, pero más rápido yo recupero el dinero de la inversión y ustedes también porque el estado no tiene para embarcarse en un proyecto tan enorme pero si es con el 50% entonces yo puedo eso no pasa en Puerto Plata nosotros tenemos la autopista de Lambert o la autopista del Atlántico le han cambiado 10 nombres la que va a enlazar perdón a Puerto Plata con Santiago y vaya usted a ver todos los días se está comenzando ahora yo estoy seguro que si si los empresarios dijeran el 50% lo ponemos nosotros ya eso hubiese comenzado nosotros vamos a ir a la pausa cuando regresemos entonces seguimos con el análisis ya regresamos Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana el evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales un impresionante campo frente al mar donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup la cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana para más información del evento más importante del año visite puntacana.com en Punta Cana en Punta Cana en Punta Cana en Punta Cana En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Disfruta del lugar más amplio que tiene Sosua para compartir en familia, con amigos, en reuniones y mucha tranquilidad. Nelson's Lounge en Bistro es un espacio con área verde, con un aire puro y fresco, que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud. Además de los juegos para niños, donde mientras compartes y conversas, ellos juegan y se recrean. En el interior de nuestro restaurante, contamos con un delicado espacio climatizado, donde te garantizamos higiene, confidencialidad y tranquilidad total. Si así lo deseas, puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa. También quiero destacar el cumplimiento de la promesa del gobierno de duplicar el monto del subsidio para alimentos del programa Supermercado, que ha pasado de 825 pesos a 1.650 pesos, incluyendo a su vez 500.000 nuevas familias, para un total de 1.350.000 hogares. Esta cifra, con las medidas antes anunciadas, alcanzará a 1.650.000 familias. Es nuestro deber, como gobierno, proteger a los más vulnerables en cualquier condición y aún más en las difíciles circunstancias actuales. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años, siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo, lo máximo, más de 20.000 veces? Nos hemos tirado de paracaídas. Hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años. Tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. ¡Cumpleaños Jumbo! ¡Jumbo! Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques, limpiar nuestros ríos y mares y hacer más verdes nuestras ciudades. Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta, sino que también se crearán millones de empleos de aquí al 2030. Se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques, limpiar nuestros ríos y mares y hacer más verdes nuestras ciudades. Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta, sino que también se crearán millones de empleos de aquí al 2030. Se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Solo por mi edad conseguía trabajo en Casa Familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que me aplicaron en el curso con Súperate y a través de la facilitadora, en verdad, son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secártela. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante. 5G. Giga Red. Hiperconectividad. El Internet de las cosas. No pensabas que íbamos a evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultravelocidad. Es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro. Ultravelocidad que reinventa el presente. La red 5G de Claro. La red 5G de Claro. La red 5G de Claro. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.covgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CovGapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CovGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CovGapa. El progreso en tus manos. De vuelta con ustedes, amables televidentes, gracias por estar ahí, gracias por preferirnos. Miren, siguiendo con el análisis. Eso nos falta a nosotros en Puerto Plata, que los empresarios aporten más. Falta eso. Ojalá que nosotros los puertoplateños levantemos más la voz por Puerto Plata, por este gran destino. Dios nos ha dado otra oportunidad. Una oportunidad de oro. Porque decían mis abuelos, es difícil que un rayo caiga en una casa dos veces. A nosotros nos ha caído dos veces la bendición del resurgir turístico de Puerto Plata. Y de todos sus municipios. Cosas que ya nosotros habíamos perdido la esperanza. Pero que comenzó como a volver ese colorcito verde, verdad, esperanzador. Cuando Leonel Fernández entra como en lo que es un fideicomiso, creo, de Lambert Cope. Ahí comenzó como, es probable que nos vamos a reponer. Porque todos pensamos que cuando el Lambert Cope iniciara íbamos a ser todos ricos. Pero no, ese fue el inicio. Y qué bien, qué bien. Ahora, quiero que Puerto Plata se venda de otra manera. Quiero que a Puerto Plata venga gente importante. Porque cuando la gente importante, no hablo como persona, sino en términos económicos. Cuando la gente de importancia económica visita un destino y se enamora, tiene capacidad económica para invertir. Entonces, nosotros no podemos, a esta altura de juego, como estamos, que Puerto Plata es lo que más de moda está ahora, no podemos seguir, repito, vendiéndose a Puerto Plata, donde usted puede venir y montar un restaurante y vender 50 chimichurris, o un churraco a fulanito, o dos langosticas a fulano. No, nosotros queremos más. Y por eso, incluso en Sosúa específicamente, yo siempre levanto la voz por Ian Shemley, un desarrollador de proyectos que ha creído en el destino, que aunque ha tenido que caminar solo para levantar a Sosúa y Cabaret, y con todos en contra, con falsas juntas de vecinos que se inventan, con gente que se mete, que son defensores de medio ambiente, y nadie le puede quitar eso. Pero todo eso lo ha tenido en contra. Y con todo y eso, han levantado los proyectos que hoy representan a Sosúa y a Cabaret. Los proyectos de envergadura en materia turística que representan a Sosúa y a Cabaret, lo está desarrollando Ian Shemley. Entonces, nosotros queremos más Ian Shemley, o mejores que Ian Shemley. Pero lo queremos en Puerto Plata, lo queremos en Sosúa, lo queremos en Cabaret, en Villa Isabela, lo queremos, miren señores, Villa Isabela está virgen, Luperón está virgen, y Sosúa todavía está virgen. Tenemos mucho que dar a quien quiera venir a invertir a este destino. Pero tenemos que decírselo, tenemos que dárselo a conocer. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que meterle presión al Ministerio de Turismo, al Ministro, y decirle, no, lo de Puerto Plata no puede quedarse en el aire, porque bastante que le estamos aportando al gobierno, en todos los sentidos, pero no lo puede hacer Bonilla solo, ni Oscar solo compró inversión. Son gente que pueden llegar más allá que nosotros. Son gente que están ahí, que pueden llegar más que nosotros, y que su voz se escucha más que nosotros, porque ellos son los ricos. nosotros, nosotros, gracias a Dios, tenemos estos medios para llegar al mundo. Pero cuando esos empresarios hablan, si hablan duro, el país tiembla. Si le gritan a un ministro, el ministro tiembla o ejecuta. Si lo digo yo, si lo dice Oscar, digo siempre Oscar, porque es un muchacho que está siempre afanando con esos asuntos de turismo. Él se ha cambiado el nombre por turismo. Oscar representa turismo. Por eso siempre lo pongo de ejemplo. Pero la voz de nosotros no pasa de aquí. De que lo vea el ministro y diga, este loco, lo que está diciendo es verdad, pero total, yo no lo puedo hacer. Cuando lo dice el empresario, tú lo haces o lo haces. Si vamos a sacar a Puerto Plata, porque está sumido en un letardo, Puerto Plata, excepto Ocean World, no Ocean World no, Lifestyle, claro, eso está todo en el mismo proyecto. Que han sido la gente que han venido, ellos tienen ahí como otro país. Bueno, vamos a levantar esto aquí. Hay buenas inversiones ahí. Excepto eso, Puerto Plata no tiene más nada, señores. Seguimos teniendo los mismos hotelitos viejos. En Puerto Plata, en Puerto Plata no hay un hotel que usted pueda decir, wow, esto es un hotel cinco estrellas. Que usted lo vea en las grandes revistas internacionales. No lo tenemos, no lo tenemos. El proyecto de Playa Dorada, ya eso ha dejado como de ser también. No hay esas grandes inversiones. Nos falta eso a nosotros para que Puerto Plata tenga el resurgir verdadero. Donde el puertoplateño pueda cambiar de estilo de vida. Tenemos grandes inversiones en villas, porque las villas ahora son, vamos a decir, la moda del turismo en los últimos tiempos. Pero eso tiene un público muy diferente al turista que viene a pasarse los 10, los 15 o la semana. que viene por vía aérea o que viene a través de una embarcación, como sea. Eso es un turismo diferente. Las villas están diseñadas para un público diferente. Entonces, necesitamos que la inversión hotelera en la provincia de Puerto Plata, en la costa norte, en sentido general, se fomente. Ahora, tenemos nosotros que levantar nuestra voz para que esto así ocurra. Vamos a la pausa. Ante esta distorsión de precios por la pandemia y los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania con repercusión mundial, les anuncio que el gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero sobre todo a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Y con efecto inmediato, la tarjeta Súperate, que tiene un monto actual de 1.650 pesos, el cual hemos doblado y hemos añadido a 500.000 nuevos dominicanos en lo que va de gestión, a partir de la próxima semana ofreceremos 300.000 nuevas tarjetas a personas vulnerables y seleccionadas por el Sistema Único de Beneficiarios Juve. Nelson's Lounge en Bistro es un espacio con área verde, con un aire puro y fresco, que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud. Además, de los juegos para niños, donde mientras compartes y conversas, ellos juegan y se recrean. En el interior de nuestro restaurante, contamos con un delicado espacio climatizado, donde te garantizamos higiene, confidencialidad y tranquilidad total. Si así lo deseas, puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa. 809-571-3253 Nelson's Lounge en Bistro Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com. Todas y todos podemos contribuir. La ciencia nos dice que los próximos 10 años son nuestra última oportunidad para evitar una catástrofe climática, revertir la mortífera marea de contaminación y poner fin a la pérdida de especies. Por ello, empecemos hoy un nuevo decenio en el que por fin hagamos las paces con la naturaleza y logremos un futuro mejor para todas y todos. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Supermercado de la Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el Supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos, seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. Llegó el nuevo internet hogar prepago, ideal para que tu familia esté siempre conectada. Utiliza la conexión wifi en hasta 10 dispositivos de tu hogar, con planes hasta 20 megas de bajada y 5 megas de subida desde 245 pesos por 3 días, impuestos incluidos. Sin factura ni contrato. Activa el tuyo en el punto de venta Claro más cercano y recarga de una vez. Disponible en claro.com.do Centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Claro. Mi mamá de cuatro años movilizado, fui trabajando en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de las piernas. Estoy agradecido que me volví a poner las cuatro horas y ya que era casa. Había de la calle muchas cosas para bien. Cuando la pandemia arrancó tuvimos un poquito de temor. Vimos con mi mamá que acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa a vacunarnos y eso nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir por eso me estoy cuidando. 3G 4G 4.5G Giga Red Hiperconectividad El Internet de las cosas No pensabas que íbamos evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo para que cada uno viva nuevas posibilidades disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultravelocidad es la innovación y evolución de los sectores productivos es un país más avanzado que hoy renace lleno de oportunidades La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro Ultravelocidad que reinventa el presente Todas y todos podemos contribuir. La ciencia nos dice que los próximos 10 años son nuestra última oportunidad para evitar una catástrofe climática, revertir la mortífera marea de contaminación y poner fin a la pérdida de especies. Por ello, empecemos hoy un nuevo decenio en el que por fin hagamos las paces con la naturaleza y logremos un futuro mejor para todas y todos. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. CoopGapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa, el progreso en tus manos. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años, siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo lo máximo? ¡Más de 20.000 veces! Nos hemos tirado de paracaídas, hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años, tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. ¡Cumpleaños Jumbo! ¡Más de 20! Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí! Lo fácil que es de usar. ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. La Paz de la Paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros que empujamos también porque somos un equipo. Aquí todos somos copropietarios y así lo sentimos. Y en el nombre de Dios nosotros vamos a levantar este gran proyecto porque esto se está haciendo con el corazón. Yo quiero que ustedes se acerquen un día para que vean cómo va quedando. Eso es así. Miren, no quiero cerrar el programa sin tocar el tema de la playa de Sosur. Yo fui a la reunión de la playa que hicieron José Manuel González, Lilo y Andrés Batista. Y la confederación de juntas de vecinos. Y la federación, no recuerdo cómo se llama esta federación. Bueno, Federación de Playeros, porque ahí estaba lo de Playa Dorada, lo de Luperón. Ahí estaba todo el mundo y mucha gente, mucha gente. Se hizo aquí en el centro de convenciones del doctor Nelson Balconi, aquí frente al Pola. Y estaba repleto, repleto. Ahora bien, yo estuve ahí, fui invitado por ellos. Yo tengo mi posición clara. Que el desarrollo a la playa de Sosur le tiene que llegar. Truene, llueva o vende, como decía mi abuelo, le tiene que llegar. Pero yo pude entrevistar a José Manuel González. Y pude entrevistar a Andrés Batista, el presidente de la Asociación de la Playa. Para ver cuál es el problema que tenemos. Y el problema que ellos dicen tener con el gobierno, con el Ministerio de Turismo, es, cito, que el Ministerio no se ha acercado a ello para ponerse de acuerdo en el proyecto. Que supuestamente le van a hacer dos plazas en las dos alas, es, en las dos puntas de la playa. Y que ellos no quieren plaza. Que ellos no se le han acercado. Que no han dialogado. Ahora bien, yo tengo mis reservas. Es verdad. El gobierno tiene que acercarse al pueblo o a las instituciones que estén ocupando algún lugar para consensuar sobre lo que son las obras que se vayan a ejecutar. Y a mí me extraña, porque yo siempre he visto un dime y diré, entre ciertas divergencias que hay entre personas ahí en la playa, que unos fueron a la capital, que otros no fueron, que a otros sí lo invitaron, que otros están sacando. Entonces, yo sí veo que ustedes se han reunido en Santo Domingo con el ministro o con el Ministerio de Educación en sentido general. Yo lo veo. Porque ustedes han estado matándose ahí dentro. Tenemos que estar claros con esto. Ahora nosotros le hacemos el llamado al gobierno. No, acérquese a los playeros. Acérquese a los playeros para que ellos sepan qué es lo que se le va a hacer. Ahora, ¿de dónde saben los playeros si no se han reunido? ¿De dónde saben que ahí se van a construir dos plazas? ¿Ya les presentaron la maqueta a los playeros de lo que se va a hacer? Porque mi posición es de que en esa playa tiene que parar el desorden. Que aquí, desorganizado, solo le va bien al que vive del desorden. Escuchen bien esto, ¿eh? En el desorden, solo le va bien al que vive del desorden. Pero a los que no vivimos con el desorden, no nos va bien. Porque esos beneficios solo van directos a esos individuos. Pero los indirectos no nos llega a la población. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que se organice. Ahora, no estamos de acuerdo con que se atropelle. Con que se le vulneren los derechos adquiridos a cada uno de los miembros de esa institución playera. Pero, tampoco estoy de acuerdo que ustedes, como institución, le vayan a boicotear al pueblo de Sosúa, al municipio en sentido general, una obra que por muchos años nosotros hemos venido pidiendo. Es un asunto de equilibrio. No quiero que se le vulneren los derechos a ustedes, pero ustedes tampoco van a boicotear esta inversión de 608 millones de pesos que se van a invertir ahí. Entonces, mi consejo es de que ustedes, si el gobierno no se está acercando a ustedes y ustedes saben que el gobierno tiene el poder, entonces, búsquenlo ustedes. porque nosotros podemos servir hasta de canal, de solicitar una cita para reunirnos con las grandes autoridades que tienen que ver con este proyecto y a ustedes no se les va a cerrar la puerta porque ustedes son los protagonistas. Entonces, tenemos que tener cuidado porque una cosa es que ustedes puedan venir y decir, no, mira, no se acercan a nosotros, pero el pueblo tampoco es tonto. El pueblo tampoco es tonto y el pueblo sabe bien. Además, traten de buscar un acercamiento con el municipio de Sosúa, con el pueblo, porque ustedes lo tienen en contra. Y lo dije en el programa pasado y lo voy a repetir hoy y lo dije allá en la reunión con algunos miembros de esa institución que son mis amigos, también se lo dije. Tienen al pueblo en contra. Yo, que soy medio duro en las redes sociales, publico y en lo que, en los comentarios, yo me doy cuenta cómo andan las cosas. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo porque le conviene a ustedes, pero a nosotros como municipio, como destinos turísticos, también nos conviene la gran obra que va a ejecutar el Ministerio de Turismo a través del gobierno. ¿Verdad? Eso es así. Señores, hemos terminado por hoy. Ojalá que en Cabarete separe, se dime y diré, oye, están, están locos por afuerear los turistas que tiene Cabarete. otra demanda la hicieron a Freddy Cruz. La vi por ahí, otra demanda, no sé qué es lo que pasa. Ojalá que esto se pueda arreglar, que se pueda arreglar. Terminamos por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Muchas cosas han pasado en 20 años. Hoy somos 13 tiendas alrededor de todo el país. Y seguiremos creciendo para llegar a donde tú estés. Hemos tenido miles de ofertas a través de los años. Siendo fashionistas, profesores, hasta hicimos que las playas hablaran. ¿Pueden creer que he dicho Jumbo lo máximo? Más de 20.000 veces. Nos hemos tirado de paracaídas. Hemos demostrado que ser dominicano es lo máximo. Y a todos nos ha dado el patatús. Cumplimos 20 años. Tenemos 20 días con miles de ofertas para celebrar. Cumpleaños Jumbo. ¡Wi-Fi! Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app van reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Van Reservas tu banco fuera del banco. Van Reservas el banco de todos los dominicanos. Arradi, l gang會. Lansing, la máxima estna la escalera de el banco. ¡Suscríbete! Supermercado Playero y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país Leonardo Medrano Jezabel García Caterin Enríquez y Oscar Peralta te traen un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional Tertulia Turística apostando al crecimiento desarrollo y marca país Aquí dije hace un año que acometeríamos una de las transformaciones más grandes en este ámbito y gracias a las actuaciones de este gobierno hemos alcanzado la cifra de 1.400.000 dominicanos más recibiendo el servicio de agua potable en el pasado año También más de 290.000 ciudadanos están recibiendo alcantarillado sanitario y hemos incrementado por tres para el año 2022 la inversión histórica anual realizada en este sector Nuestro grupo farmacéutico desde su fundación ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad avalado por salud pública Como pensar en ti es nuestra prioridad no sales de casa si así lo deseas Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido Farmacia Alberto 2 en Sosua 809-571-1034 809-571-4259 Farmacia Samuel en Cabarete 809-571-0494 y Farmacia Alberto en Villa Progreso Veragua con sucursal de Vimenca Western Union 809-739-0222 Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales Farmacia Alberto siempre pensando en tu salud Consejos para el cuidado y uso de los dispositivos tecnológicos Transporta tu netbook o tableta entre dos cuadernos o libros de tu mochila Coloca siempre tu dispositivo sobre una superficie plana y segura para que tenga buena ventilación En el caso de la netbook evita colocarla sobre tus piernas o la cama Mantén tu dispositivo apagado si vas a transportarlo a algún lugar para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa Procura cargar la netbook o tableta con su cargador original Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro libre de líquidos humedad y calor Ministerio de Educación de la República Dominicana Coop Gapa ahora está más cerca de ti Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas acceder al historial de cuentas ejecutar transferencias entre tus cuentas realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución pagar préstamos desembolsar línea de crédito y mucho más El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes por eso Coop Gapa pone en tus manos la comodidad seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa Coop Gapa el progreso en tus manos Disfruta del lugar más amplio que tiene Sosua para compartir en familia con amigos en reuniones y mucha tranquilidad Nelson's Lounge en Bistro es un espacio con área verde con un aire puro y fresco que se conjuga con la maravillosa flora llevándote a una dimensión de paz y quietud además de los juegos para niños donde mientras compartes y conversas ellos juegan y se recrean En el interior de nuestro restaurante contamos con un delicado espacio climatizado donde te garantizamos higiene confidencialidad y tranquilidad total si así lo deseas puedes llamar para reservar tu mesa o marcar para que nuestro delivery te lleve todo directamente a tu casa 809-571-3253 Nelson's Lounge en Bistro Punta Cana Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales un impresionante campo frente al mar donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup la cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com ¡Suscríbete al canal! Y siempre dándote lo mejor Supermercado de la Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el Supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz Tu vida es más smart con los planes Smart Play, ahora con 5G. Dale a Play a más de 25 redes libres. Netflix, Disney+, HBO Max. Y sigue divirtiéndote con Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp y mucho más. Además, te regalamos 5 veces tu Internet por 3 años, roaming incluido a más de 30 destinos en América y Europa y minutos libres a móviles Claro 24-7. Y ahora, si agrandas el Internet de tu plan, te regalamos 3 meses de renta gratis. Disfruta al máximo de tu plan Smart Play con la primera y única red 5G del país. ¡Suscríbete al canal!